Bueno mis players, ¿cómo están? Soy Fran de Player Factory y estamos acá para un nuevo resumen de los playoff de la NBA. Arrancó la final de conferencia oeste, con todo nos regaló dos partidos increíbles, palo a palo hasta el final y Dallas Mavericks dio el batacazo y ganó los dos juegos poniéndose 2 a 0 en esta serie. Pasamos a los pronósticos para Player Factory, 1-2 en los últimos tres juegos, acertamos el de la serie de Boston y perdimos en los dos juegos en la serie de Minnesota. Habíamos dicho que por lo menos Minnesota iba a ganar un juego y no fue el caso aunque los dos partidos se definieron sobre el final. Nada cerrado en ninguna de las dos series, por más que estén 2 a 0. Creemos que Indiana se hace muy fuerte de local y puede descontar y creemos también que Minnesota ya lo ha demostrado jugar muy bien de visitante ganando tres partidos en la serie anterior en Denver. Creemos que es posible que pueda ganar en Dallas. Así que nada definido y todavía no sabemos quiénes van a ser los equipos que van a estar en la final de la NBA. Ahora voy a pasar a compartirles los tres mejores quintetos que eligió la NBA de esta temporada. Vamos a arrancar con el All NBA 13, el tercer mejor equipo conformado por Devin Booker, Steph Curry, Tyrese Halliburton, LeBron James y Manta Sabonis. En el All NBA 2nd Team, la NBA eligió a Jalen Bronson, Anthony Davis, Kevin Durant, Anthony Edwards y Kawhi Leonard. Y el mejor equipo de la temporada para la NBA, el All NBA 1st Team, fue Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Jay Gilchus Alexander, Jason Tatum y por supuesto el MVP de la temporada, Nikola Jokic. Esos fueron los 15 mejores jugadores de la temporada que eligió la NBA. Ahora vamos a pasar al resultado del partido de anoche, un partidazo. Dallas Mavericks se terminó llevando la victoria 109 a 108 con una bomba de step back de 3 puntos de Luka Doncic para definir el juego. Minnesota tuvo una chance para ganarlo. Un triple sobre la chicharra de Nash Riff, que falló y le dio la victoria al equipo de Dallas. Acá vamos a ver las mejores jugadas de lo que fue el partido de anoche. Arrancamos con el trickshot de Luka Doncic de espalda, de mitad de cancha ya no tiene acostumbrado a esos tiros. Acá vemos un triple de Nash Riff, después de la etapa de Anthony Edwards. Fue un partido palo a palo hasta el final. Acá la falta y vale de Luka Doncic. Tremendo partido para Luka, triple doble nuevamente, 32 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias. Acá vemos varias, dándole de comer a sus pivots, como siempre. Tres seguidas para el Iberle y esta en la caída de Ángel Gafford para el Ponti con dos manos. Acá vemos un triple de Kyrie, buen juego para él, 20 puntos, 6 asistencias. En el juego 1 Kyrie había hecho 30 puntos. El movimiento típico de Luka, step back de 3 puntos, con una jugada similar, definió el juego. Acá lo vemos otra asistencia para el Iberle de sus 13 de la noche. Acá vemos el triple de Nash Riff, que fue el jugador más importante, 7 triples en la noche para el sexto hombre de la temporada. Otra asistencia de Luka para PJ Washington, que define de zurda. Acá lo vemos a Kyrie, lo rompe a Nash Riff, se le escapa la pelota, la recoge en el aire y le tira un alley-oop al Iberle. Acá la vemos. Hermoso pase de Kyrie. En esta etapa Conley, la recupera Luka, pase y pizza de Daniel Gafford cayéndose, pero consigue la canasta. Acá lo doblan a Luka, pase para Kyrie en el corner y bomba de tres puntos. Y esta fue la jugada del juego. Buscan el cambio. Queda Luka con Gobert, lo que quería. Y se lo come con el step back. Triple de Lukita, que le da la victoria a Dallas Mavericks. Acá lo vemos de vuelta. Un golón y se lo grita en la cara a Rudy Gobert. Y esta va a ser la última chance que tuvo Minnesota, faltando tres segundos. Recibe Anthony Edwards. Lo doblan. Pase a Nash Riff. Y Riff, que venía de meter siete triples, no puede convertir. Y victoria para Dallas Mavericks. Lo grita Luka, lo grita todo el equipo de Dallas. Y dos a cero para los Mavericks, que van a viajar a Dallas con una terrible ventaja. Aunque nada está definido, porque los dos juegos se definieron sobre la hora. Acá lo vemos a Luka, que dice, dos partidos ganados, dos más, faltan para llegar a la final de la NBA. Un sentimiento hermoso, haber definido el partido con una bomba sobre el final. Pero, como les decimos, está todo muy abierto. Todavía creemos que Minnesota es un equipo muy duro y que puede ganar de visitante. Ya lo demostró en la serie anterior. Ahora vamos a pasar a las figuras del partido. De parte de Minnesota, Edwards, 21.5 rebotes, siete asistencias. Y Nash Riff, con 23 puntos, siete bombas de tres puntos. Buen partido para Goert, doble doble, 16 puntos, 10 rebotes. Carl Anthony Town, el dominicano, 15 puntos, 7 rebotes. Y el base Mike Conley, 18 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias. Pasamos a los jugadores destacados por parte de Dallas. Kyrie Irving, 20 puntos, 6 asistencias. Y el MVP de la noche, Luka Doncic, 32 puntos, 10 rebotes, 13 asistencias. Y la bomba en el clutch para definir en el juego. Triple doble nuevamente para Lukita. Y buenos aportes también de los dos pivots. Daniel Gafford, 16 puntos, 5 rebotes. Y el rookie, Lively, con 14 puntos y 9 rebotes. Esos fueron los jugadores destacados en el juego 2 de esta serie. Vamos a pasar ahora a dar el pronóstico para el partido de esta noche. Player Factory va a elegir a Indiana Pacers como ganador. Creemos que Indiana puede ganar el partido de local y descontar en esta serie. Indiana Pacers ha mostrado ser un equipo durísimo jugando en Indiana. Así que esperemos que puedan conseguir la victoria para descontar en la serie y ponerse 1-2. Acá les voy a mostrar el bracket, cómo está. 2-0 para Dallas Mavericks en el lado del oeste, ganando los dos partidos de visitante. Y por el lado del este, 2-0 para Boston Celtics, que ganó los dos partidos de local. Bueno, como les dijimos, estas dos series están muy apasionantes, muy parejas. Creemos que Boston tiene un poquito más de ventaja. Está 2-0, pero vamos a ver hoy en el juego 3 si Indiana se puede hacer fuerte de local y descontar en esta serie. En el lado del oeste, creemos que nada está definido. Por más que Dallas Mavericks haya ganado los dos juegos de visitante, sabemos que Minnesota Timberwolves es un equipo durísimo de visitante y que puede volver en esta serie. Ahora les voy a compartir un video que dejó la NBA con las mejores volcadas en la historia de las finales de conferencia. Vamos a pasar acá la primera de LeBron James contra Atlanta Hawks. Tremendo Ponte del Rey cuando jugaba para Cleveland. Acá tenemos una de mi ídolo, Kobe Bryant. Alley-oop contra Denver Nuggets. Pase de Derek Fisher. Cómo se extrañan esos tiempos de los Lakers. En la siguiente, Paul Pierce asistiendo a Kevin Garnett. El martillo con una mano. Versus Detroit Piston. Tremendo Ponte de KG. Acá lo vemos a Kyle Lowry asistiendo a Kawhi. Y volcada en la cara de Gianni Santeto Compu. Con la mano zurda. La agarra. En esta, John Starr falla y corrección de Patrick Ewing en el Madison Square Garden. Volcada con las dos manos del pivot. Y en esa temporada, New York avanzaba a la final. Y en esta última, asistencia de nuestro Manu Shinobili a Tim Duncan. Y Timidi volcándosela en la cara a Serge Ibaka. Estas fueron las mejores volcadas que eligió la NBA de las finales de conferencia. Así que eso ha sido todo por hoy. Por el resumen, les dejo acá el Instagram. Por si se quieren sumar a las redes de Player Factory. Pónganme un me gusta que nos ayuda muchísimo. Y si les gusta el básquet, como les digo siempre, suscríbanse al canal. Que vamos a estar subiendo material todo el tiempo del mejor básquet del mundo, la NBA. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo resumen. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!